Después de aproximadamente 20 años de haber salido de su municipio natal San Vicente de Chucurí, el biólogo y estudiante de maestría de la Universidad Industrial de Santander, Elson Ferney Meneses, rindió un homenaje a la región y a la gente de su municipio, con un importante descubrimiento para el mundo y la comunidad científica. Se trata de una nueva especie de lagartija del género gonatodes, conocidas comúnmente como huecos o chinitas, y a la que decidió llamar gonatodes chucurí. Entre las características más predominantes de esta especie del género se destaca que los machos son iguales a las hembras en su color, su vientre es anaranjado y por encima es de color marrón con manchas claras y oscuras, lo que le permite mimetizarse como defensa en troncos y cortezas de árboles grandes, en bosques y cultivos de café y cacao donde generalmente habitan. El hallazgo es un hallazgo que es accidental, por así decirlo, incidental. En el 2014, en una vereda en la cual mi familia tiene un predio, pues yo me encontraba haciendo unas prácticas de la universidad y encontramos estas lagartijitas que nos parecieron un poco curiosas. Nosotros revisamos la morfología de estas lagartijas y encontramos que no era nada conocido hasta el momento y decidimos indagar un poco más y empezar una investigación. Según el investigador, la gonatode chucurí es una especie endémica que solo se conoce en San Vicente, Betulia y Zapatoca y no se ha encontrado en lugares diferentes a Santander. Se alimenta de insectos pequeños y puede habitar también en casas rurales. Con este descubrimiento se aumenta a 8 la cifra de especies de gonatodes registrados en Colombia. Este importante hallazgo, que fue realizado en compañía del biólogo Juan Pablo Ramírez, logró que fue destacado y reconocido por la revista científica Zootaxa, una publicación especializada en nuevas especies de vertebrados e invertebrados. El nombre es un homenaje que le quisimos hacer a esta región de la cuenca del río Chucurí, en donde están los municipios de San Vicente, Betulia y Zapatoca, que es de donde proviene precisamente esta especie. Y también es importante recalcar que la zona donde por primera vez se encontró esta especie era una zona en donde hace unas décadas tenía una fuerte influencia de grupos armados ilegales, lo cual para estos municipios fue bastante importante. Al tiempo, el investigador Wiss realiza otros estudios en zonas aledañas a estos municipios y asegura que el mundo, y en especial Santander, deberá prepararse en los próximos meses para el reconocimiento de nuevas especies que seguirán llenando de orgullo a los colombianos en materia de biodiversidad.